Hola, si no me conoces mi nombre es Sammy y bienvenidos a mi canal. Bueno, como ya vieron en el título, en el video de hoy voy a darles algunas cositas para que entiendan a los hombres. Pero más de cómo entenderlos, es como más bien lidiar con ellos. Uno, si quieres decirle algo, díselo, no lo tires en directa. O sea, si quieres ir a comer a tal lado, dile, mira, quiero ir a comer a tal lado. Pero no estés en estilo brava o en no nada o ponerte en esa situación. En realidad ellos no te están prestando atención, ellos no prestan atención a lo que pasa a su alrededor. Ellos no entienden las indirectas, tienes que ser clara y directa con él. Verás que si utilizas esto, todo hace más fácil. Dos, no lo obligues a hablar. A veces uno pelea y él se queda callado en una skin y tú, pero habla. Pero dime algo, ellos no hablan. A veces ellos no hablan porque no se sienten con la confianza de hablar contigo. Porque no están completamente abiertos hacia ti. O porque le da un poco de pena hablar en ese momento. Simplemente no lo obligues, pregúntale dos, tres veces. Si no quieres decírtelo, no lo obligues. Hay veces que simplemente uno no quiere hablar. Dale tiempo, dale rodeos, pregúntale otro día, más tarde. En buena forma o cuando le estás gritando. Tres, si van a discutir o están discutiendo, enfócate en el tema. Por ejemplo, si están discutiendo porque dejó un plato regado, no lo fregó. Dile, mira, no fregaste el plato y viene con la candela. Ajá. Pero no digas después, mira, hace un mes dejaste un plato botado. Eso no viene al caso. Y simplemente es algo que a nadie le gusta que le saquen las cosas a la cara. Así que si vas a pelear por algo, enfócate en lo que estás peleando y no le ha pasado. Cuatro. Y es algo muy clásico en nosotras, que nos ponemos bravas. Preguntas que tenemos y nosotros le decimos, tú sabes. No digas tú sabes. En realidad ellos no lo saben. Ellos no se dan cuenta. A veces cuando ellos hacen algo mal, para ellos es normal. Pero para nosotros nos molesta. Ellos no se dan cuenta. Y te la vas a pasar brava y él se va a quedar estilo, what the fuck. Porque en realidad no lo saben. Si quieres solucionar las cosas, siéntense y hablen del tema y díselo. Porque en verdad no lo saben. No lo pongas a hacer muchas tareas a la vez. El cerebro del hombre es un cerebro pequeño. Y es un cerebro que bueno, ustedes saben, no está muy evolucionado. Pero no, en serio. No lo pongan a hacer muchas cosas a la vez. Los hombres no pueden hacer muchas cosas a la vez. Si quieres que friegue, que después vaya a hacer los mandados y que vaya a lavar. No le digas friegas los mandados y lavas. Porque entonces piensa que tiene muchas cosas que hacer. Cuando en realidad no, simplemente dile, mira me hago friega. Cuando termines de friegar, mira me hace falta que hagas esto. Mira me hace falta que... Y entonces poco a poco le vas dando las instrucciones y verás como hace las cosas mucho mejor. Seis. Cada vez que discuten. Que uno, yo sé que uno discute bastante. No siempre están diciendo que mira y no te soporto. Vamos a terminar la relación, no quiero estar más contigo. ¿Por qué? El cerebro, el cerebro del hombre funciona muy diferente de la mujer. Ellos son unas personas rencorosas. La mayoría son muy rencorosos. Ellos recuerdan todas las vergas cuando le dicen a uno. Pero a veces les queda como un inconsciente. Y si cada vez que peleas con él, le dices que quieres terminar con él. Lo que estás metiéndolo tú misma a la cabeza. Es que esa relación para ti no funciona. Y lo que estás haciendo es convenciéndolo a él. De que esa relación no funciona. Si van a pelear, peleen. Pueden pelear ampliamente. Pero no digas que quieres terminar la relación. Porque eso se le queda en su pobre cabecita. Bueno, estas son las seis cosas más importantes que yo creo que uno debería hacer y debería aprender a controlarse. Y esto pasa a diario. Son cosas que pasan a diario. Y yo creo que es bastante bueno saber un poquito más sobre cómo funciona su cerebrito. Así que si te gustó el video, espero que dejes tu like, que te suscribas, dejes un comentario. Espero verte en otro video. Chao.